Y luego pasó desconectado, porque iba a regresar en la tercera temporada, fue lo que me dijo. Quizá viene a estar chambeando para sombre su mejor serpa que el primer baño. Sí, marido, que abrieron la segunda mejor discoteca de Panamá, no sé qué, y se fue a chambear para allá, ¿vo? Pasaron a la derecha por lago, veo dos pasando a la derecha por lago, hacia acá. Ahí está uno de frente. Ese que viene ahí es, ese que viene ahí es player. Dos al fondo, una a mi izquierda. Me mataron. Buena, hermano, no puede ser. Trae un putillo en la cara. Mano, me mata la cara, me voy a curar. Mira. Chapa. Mierda, me ha caído disparar uno a la espalda, pero no sé de dónde, huevo. Cuervado. Yo he hecho para atrás un pelo para decirle que me voy a recubrir la derecha al pana. Dale, yo cubro aquí el cuerpo, yo estoy cubriendo aquí el cuerpo. Dale. Mierda, si me voy a traer balas extra, huevo. Voy a recargar acá. Voy a recargar acá. Dale, dale, dale. Ay, ayúdenme, ayúdenme, hay una arriba, huevón. Arriba subió otro. Arriba, marico, hijo de puta, huevo. Me dio como una... No lo escuché de nadie. ¿Qué momento subió ese huevo? No sé, mano, no lo escuché, me agarré sorpresa. Sí, subió por la escalera, pero me agarré sorpresa. Pero ponte la térmica, marico. Ya va, marico, que no me vaya a quedar ahí, huevo. Mira, mira. Cambiaba el barco y ya. No, porque mi caja es audífono, no me voy a dejar. Me voy a pedir confirmación, no sé qué es esa paja. Está corriendo, está corriendo. Sí, le voy a dar. Respondido. Tiene balas malas, un. Tiene balas malas. Le disparo a los pies. Le disparo a los pies. Va, va, va corriendo. Ah, salió corriendo, salió corriendo. Sí, fue por el lago. Está haciendo suena. Está haciendo suena. Ok, ya. Cuidado, cuidado. Marico, marico. Marico, no lo vi, huevo. Tengo otra escuadra, huevo. Adentro, adentro, adentro. Marico, estaban adentro. Puesta de comerse. Sí, marico. Marico, te desconfiaste ahí, huevo. Marico, que nunca me imaginé que iba a ver otra escuadra ahí esperando por mí, huevo. Con RPK también, que es lo más arrecho. Marico, lo mismo, mataron así, huevo. Yo me iba a poner la recarga y me llevó el hijo de puta baldeando. Marico, literalmente me ha indicado una tolerancia y yo tenía la mochila. Para corretear a la otra escuadra de ese huevo. Está otra escuadra aquí esperando, huevo. Esto es todo, marico. Yo escuché dos cuando me morí, huevo. Un tier 5 y el otro. No, yo escuché dos a ese. Sí, a ese y había otro Stradale. Escuché el paso antes de morir. Mira, y este pana tiene la térmica del otro pana, huevo. La vez es que se la gane. Sí, marico, pero yo no saben que la tengo porque yo la tengo metida en la mochila, huevo. Hola, ese tenía, dice marico, esa vaina no tuviese suministro, le hubiese metido en la cava fuerte y este pana tenía su térmica segura. No, yo me la tragué solo para atacarle a eso mismo. Claro, te la acusa, no es que no. ¡Ahí está, suena, suena, derecha, derecha! ¡Tú vendraste! Ahí, gracias. Dispará de cadera, Rey. Eso es todo. Bórralo. Eso. No, ya dice que no tienes a nadie. Por la casa, por la casa quedaba uno como con escopeta, huevo. Que él me disparó también y yo he hecho patria. A ver, ese no me disparó. Marico, o sea, es que me mataron a dos, huevo. Una vez que me espaldeó, lo mataron. Y así sucesivamente, pero hay uno por el fondo que no sé cómo mató al compañero. Yo maté uno en el carro. Son vos, son vos, son vos. Son vos, son vos. Son vos, son vos. Marico, yo me diré que me mató y me disparó a los pies, huevo. Qué hijo de puta. Quiero un tiro a la cara, no lo leí a ver, bueno. El que te mató a ti, yo lo maté, huevo. Lo tenías a la izquierda, en el carro. No, me mató a otro. No, me mató a otro. No, me mató a otro, no me mató a otro, compañero. Porque te parás tiene que resolver. Yo por lo menos la térmica está semi segura. Bueno, yo de mientras voy a ir equipando porque... El compito ya no tiene la térmica, la térmica la tiene Buche. La térmica la tiene Buche. Puro, después vuelve a la remera normal. En la mochila de mi, en la mochila de mi, está la térmica del compañero. Y el bicho había agarrado tu arma, y la tiró al suelo. Sí que me imagino vos, el bicho no sabía que yo tenía la térmica. No, pero por suyo. No, pero ellas no, pero yo sí. Eso no es igualidad de género. Y te pueden denunciar, te pueden meter presa por no ser igualitaria de género. Ah, ahora sí. Mira, yo tengo tiempo poniéndolo, oyes, ahí no me encanta. ¿Verdad? No, no, no. y e e e y 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 eso y 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 no man yo te esperaba haberas probado culado pero me mato ese hijo de puta con un tiro a la cara boludo y y igual lo que si vi es que le pegaste mucho mucho brazo los tiros te los paro con los brazos y 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